La dirección de protección civil y bomberos del gobierno de Guadalajara ha recibido un total de 19 reportes de ciudadanos por malos olores en el medio ambiente. Personal de protección civil y bomberos acudió directamente a los sitios donde se hicieron los primeros monitoreos en colaboración con el CIAPA. Tras una revisión con detectores de gases, la dirección de inspección informó que se clausuró el área de descarga de aguas que está ubicada en la planta de tratamiento de la fábrica y se están cerrando los procesos de producción de manera gradual si la empresa no soluciona el problema en las próximas horas. Se comprobó que algunos residuos de la empresa no fueron tratados correctamente y que se descargaron directamente en el drenaje contaminando el agua de las alcantarillas y provocando el mal olor. En este momento la situación está controlada. Detectamos que sí había material a niveles que no están permitidos por el propio CIAPA. A lo que nos dicen los sistemas de monitoreo, no tenemos ningún riesgo. El día de hoy se empieza a hacer una revisión en coordinación con el CIAPA, con la ecología del municipio, reglamentos y protección civil. A todas las empresas que se encuentran alrededor, las que tengan detectadas, son las que vamos a empezar a revisar en coordinación. Lo que escucho de los técnicos es que pueden tener una solución de manera inmediata. Nosotros queremos que así sea, queremos que la empresa también siga trabajando. Sea quien sea, tenemos que actuar, tenemos un compromiso con el orden. El gobierno de Guadalajara continuará trabajando en congruencia con la obligación fundamental de la autoridad. Salvaguardar la integridad de los ciudadanos y proteger el medio ambiente.